Laura Raffo te enamora Ya es el tiempo, ya se acabó El necio sueño de la ciudad ganar Nunca estaremos ahí elegidos Mejor busquemos otra oportunidad Dame tu voto, que tengo que ganar Si no mi espacio restar se va a llamar Solo de este lado, la avenida Italia estoy Pero el país todo quiero gobernar Vida de gente pudiente No le importa eso al frente Me quedé sin GPS Alguien me dice como llego al barrio sur No le importa eso al hacer